Música Una imagen pocas veces vista y un Wagner que volvió a esos años de rudeza, a esos años de meterse con el público y que al final logró su objetivo, enardecer a la arena Naucalpan Exactamente, tú lo has visto, creo que es mi mejor estilo, el bando rudo como en años mozos del toreo yo participé muchas veces de rudo y se enloquece la gente para mí el aplauso es que me abucheen, que me ignoren, que me mienten hasta mi progenitora que todavía me digan que soy vendido, que tengo mucho dinero, si es verdad, pero eso a mí qué yo aquí estoy por el deporte de la lucha libre porque lo amo, porque lo quiero, porque a mí me lo enseñaron no por esto, entonces que me disculpen ellos, todavía les duele que haya perdido la máscara ante un menor porque máscara a mí la perdió ante un grande como lo fue el Dr. Wagner Jr. y eso es lo que les duele, entonces si ahora el señor está preparado para poderme enfrentar a una cabellera vamos a darle el goce, porque yo sé que él va a estar pelón aquí en la arena Naucalpan ¿Si está abierto Dr. Wagner Jr. a esa batalla de cabelleras? Claro que sí, yo estoy abierto a los grandes retos, el que sea y donde se presente, porque para mí son logros en mi carrera y qué mejor darles el cierre de año 2020 con una cabellera Hace 10 años se vivían encuentros muy importantes aquí entre el difunto Tacho, 100 caras, Silver King también que paz descanse y de aquí nace esa rivalidad entre Wagner y Capos Así es, aquí nació, entonces se consumó con un duelo de máscara, ahora se va a consumir con un duelo de cabelleras y qué mejor que él desde que va a salir pelón, porque yo me siento en óptimas condiciones como mencioné, es mi estilo rudo, es mi estilo nato él si es técnico no me interesa, yo no soy técnico, yo soy rudo ven, la respuesta del público Wagner más independiente que nunca Claro, yo puedo pertenecer a una empresa, una temporada yo estoy para demostrar mi lucha libre donde gusten porque Wagner es para la lucha libre Señor Hoyu, también un día importante sus 12 vástagos apuestan la cabellera ¿Cuál es el consejo para ellos dos antes de perdón, la máscara, antes de subir al cuadrilátero? Ya hemos platicado anterior vez porque yo he participado en estos eventos y qué mejor que se cuiden de sí mismos que nunca de la espalda a nadie y como fraternos que se cuiden entre ellos mismos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.